Dejeras son dos Gracias de que sabes Este loco amor que siento por ti Este loco amor que no aguanto más Este loco amor que me hace sufrir Este loco amor que me va a matar Y tú como si nada Deja morir mi alma Y sabes que te quiero Y no me das tus besos Y tú como si nada Deja morir mi alma Y sabes que te quiero Y no me das tus besos Este loco amor Este loco amor Hace que no pueda yo vivir sin ti Este loco amor Este loco amor Y que sin tus besos no pueda vivir Este loco amor Este loco amor Siento que me quema la pasión por ti Este loco amor Este loco amor Si tú me quisiera sería tan feliz No me das tus besos no me da yo No me das tus besos no me da yo No me das tus besos no me da yo Deja morir mi alma O meu dejen el amor Sin tus besos no me da yo No me das tus besos no me da yo Y consiste mi papel Que no aguanto más Este loco amor que me hace sufrir Este loco amor que me va a matar Y tú como si nada Deja morir mi alma Y sabes que te quiero Y no me das tus besos Y tú como si nada Deja morir mi alma Y sabes que te quiero Y no me das tus besos Este loco amor Este loco amor Hace que no pueda yo vivir sin ti Este loco amor Este loco amor Y que sin tu beso no pueda vivir Este loco amor Este loco amor Cierto que me quema la pasión por ti Este loco amor Este loco amor Si tú me quisieras sería tan feliz Este loco amor 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 Y que sin tu beso no pueda vivir Este loco amor Este loco amor Hace que no pueda yo vivir sin ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!